Antes de ver el aparato, ¿nos puedes explicar cuál fue la experiencia que tuviste cuando el Dr. Reed se puso este brazalete? Sí. Una noche me habló el Dr. Reed y me pidió que si nos pudiéramos reunir. Y yo estaba lejos 12 horas, entonces le dije que sí, nos reunimos en un hotel. Y estaban dos caballeros más y él trajo el brazalete. Nos sentamos en una mesa, le pasaron el brazalete al Dr. Reed y le dijeron que si quería hacerlo, si estaba seguro, y él dijo que sí. Y entonces el Dr. Reed nos dijo, está bien, pero nadie puede salir de este cuarto ni pararse de la mesa mientras yo me ponga el brazalete. Uno de los caballeros le pasó el brazalete al Dr. Reed, me vio a mí, yo lo volví a ver, y él se puso el brazalete en la muñeca, y empezó a sentir dolor, y yo vi que él empezó a vibrar. Y después desapareció, así, de la nada. Él estaba sentado junto a mí, así como tú estás, y desapareció. Yo estaba asombrado, los cuatro estábamos asombrados de lo que estaba pasando. Yo pasé la mano sobre la silla sobre la cual él estaba sentado, y no estaba. El cuarto se empezó a sentir muy frío, y él se fue como 10 segundos, pero parecía una eternidad para nosotros. Después regresó al cuarto, sentado al lado de mí, y empezó a ver una de las esquinas del cuarto. Yo volteé a ver hacia dónde él estaba dirigiendo la mirada, y había un rayo de luz intenso, increíble. Era una figura dorada, no se podían ver figuras faciales, ni piernas, ni manos, pero era un ser, un ser de luz dorada, que estaba parado en una de las esquinas del cuarto. Y yo me quedé mudo. Una de las personas que estaba del otro lado de la mesa empezó a llorar, y yo vi que este ser de luz y el Dr. Reed se estaban comunicando. Estaban haciendo comunicación telepática, y todos nos sentíamos muy bien en el cuarto. Era un sentimiento muy fuerte. Este fue un sentimiento que jamás voy a olvidar, y ese sentimiento cambió mi vida para siempre. Sí, esta es la verdad. Hay que recordar que Dan es un ex-boina verde, como lo dijiste, es un militar de carrera. Es hombre serio, como también lo es Robert Raitt, quien es el autor del libro Link, que ha permitido en primera instancia al Dr. Jonathan Reed, pues, narrar su historia. Y que por ahí también entendí que alguna vez intentó ponerse el brazalete. Bienvenido, Robert. Bienvenido, gracias. Sí, ¿por qué no le preguntas? Él trató de usar el link, también. Él trató también de usar el brazalete, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió cuando trataste de utilizarlo? El micrófono. Bueno, Jonathan había salido del cuarto por un momento, y ya que yo estaba trabajando en este caso y estaba involucrado en la investigación, yo sentí que era mi responsabilidad de intentarlo, ¿no? Entonces tomé el artefacto, brazalete, y me lo puse en el brazo, y me di cuenta rápidamente que estaba en un cuarto blanco, de una luz blanca, y solo fue por unos cuantos segundos. Y vi algo que fue absolutamente increíble, pero me di cuenta que esta entidad que yo estaba viendo, pues, no quería que yo estuviera ahí en ese momento. La entidad me mandó de regreso, y en ese punto yo me sentí muy, muy mareado. Y como por una semana me quedé así mareado, y a un punto le pedí a Jonathan que me matara, porque el dolor era tan, tan fuerte que yo prefería morir. Pero lo que yo aprendí de esta experiencia es que este artefacto es una herramienta maravillosa. No es un juguete, sino que tenemos que tenerle mucho respeto. Y por eso vamos a compartir este artefacto con ustedes. No trabaja todo el tiempo también, ¿no? Sí, en una plática que sostuvimos en privado, después de la rueda de prensa, nos hablaba el doctor Jonathan Reed de que hay alguna conexión que no trabaja por sí solo este brazalete. ¿No es así, doctor? Una vez que se lo pone la persona que va a viajar, no es necesariamente una situación en la que esté involucrado una sola parte. Una vez que ya lo tienes en la muñeca, está poniéndose en contacto con los seres de allá. ¿Ya tengo reservación para ir ahí? ¿Me vas a aceptar? Y si no aceptan que esta persona vaya a donde están ellos, no pasa nada. Yo me lo he puesto tres veces y he tenido éxito. Y solamente una vez no pasó nada. Por lo tanto, es un artefacto muy selectivo y ellos lo controlan. Este es un ser viviente bieléctrico. Estamos hablando de nanotecnología y nosotros apenas estamos empezando a entenderla. Este artefacto es tan avanzado y no lo podemos comparar con nada de lo que conocemos. Y es una pieza de ingeniería extremadamente interesante. Casi, casi está vivo. Yo quisiera preguntarle, se mandaron a analizar, se mandó a analizar esta pieza a la Universidad de Osaka en Japón. ¿Cuál fue la conclusión de los científicos o los expertos en materiales cuando les entregaron a ustedes de regreso esa pieza después de analizarla? Bueno, en primer lugar, hubo un grupo de personas que yo les llamo La Alianza. Este es un grupo de personas que quieren divulgar la información en esta época y educarnos a todos basándose en el hecho de que la vida inteligente sí existe en el universo y en la Tierra también y están con nosotros ahora en este momento. Este grupo que yo le llamo La Alianza dijeron que me iban a mandar a Japón para que yo analizara el brazalete. Yo lo llevé a Japón y ellos realizaron todo el proceso. Hicieron una investigación detallada y una investigación con bases científicas para determinar de qué estaba compuesto este brazalete y el señor McAvoy tiene esa información. Y él puede hablarnos de la información. Bueno, hay muchas preguntas del público. De repente preguntan qué hacía este ser mientras le realizaban los estudios del ADN. ¿Qué le pasó al extraterrestre después de las investigaciones? Se tomaron las muestras. El ser este. El ser. El ser que es algo que no habíamos... Estaba inconsciente en ese momento. Y aparte no habíamos llegado no hemos llegado a la plática de dónde está actualmente Freddy como lo apodaron. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo dejó a usted, Dr. Reed? Durante los nueve días desde el punto en que empezó todo esto hasta que yo tuve que empezar a vivir una vida clandestina esta criatura volvió a la vida en frente de mí. Estaba viva. Y antes de que reviviera yo tomé muestras de sangre y de tejido. Y yo tomé esas muestras y las mandé a analizar para no perder evidencia. Y estas son las muestras que me mandó mi amigo Gary cuando lo volví a encontrar tiempo después. En lo que respecta al ser al noveno día cuando yo regresé a mi casa y encontré que mi casa estaba deshecha horas después vi que había agujeros en las paredes en los techos habían quitado el excusado y todo. Rastrearon todo. Hasta hicieron hoyos en el pasto para buscar evidencia que a lo mejor yo había enterrado. Entonces fui al garage en donde estaba el congelador en donde estaba Freddy porque a él le gustaba el frío aunque cuando revivió él seguía en el congelador por sí solo se metía al congelador. Entonces yo fui al garage y habían quitado la tapa. No solo la tapa